Mientras yo sea funcionario público, yo voy a actuar en pro de los intereses del país. Yo más bien remitiría esa pregunta al presidente Hernández, al presidente López, al presidente Maduro, por qué siempre han escogido o me han seleccionado a mí para las posiciones que yo he tenido en el gobierno. Créanme que no ha sido porque soy el que pega más stickers o porque ando con un chaleco entregando bolsitas, es simplemente por mi capacidad, pero sobre todo por mi honestidad y por mi honorabilidad. Y eso es un tema muy importante.